Hay otro elemento que hay que analizar, el contenido curricular. ¿Qué es eso? Son los conocimientos fundamentales que debe manejar el niño, la niña, el joven, la joven, para poder tener un éxito en su vida académica. Pero el Currículum Nacional Básico, muchos docentes no lo conocen, muchos no lo aplican, y no se ha evaluado cómo se estaba desarrollando en los centros educativos. La pandemia nos vino a desenmascarar más, a desnudar una realidad ya que estaba dándose. La mayor parte de los centros educativos no tenían medios tecnológicos para poder dar clases, computadoras. Bueno, los niños, los padres que podían comprar un celular y tenían cinco hijos en la casa, no podían tener acceso a clases de Zoom, como estamos comunicándonos ahora, o otras plataformas. Esto vino a impactar enormemente. La pandemia vino a poner más complicada y más grave la situación del sistema educativo. De hecho, ha habido, sus excepciones, conozco una colega, que tenemos alguna afinidad ahí, con esta muchacha que es bien activa, ella todas las semanas imprimía materiales en su casa, se los llevaba a las casas de los niños y revisaba las tareas, pero no todos tienen esa capacidad de liderazgo, ni todos tampoco tienen el acceso a los recursos. Solo había una remembranza de los jóvenes que estaban, o los niños que estaban en zonas lejanas, en aldeas, que eran escuelas multigrados, donde un maestro atendía los seis grados, y que se suspendían las clases, y cómo hacía para dar clases en línea y energía eléctrica había.